Muy buenas a todos, seguimos un poquito de Ranch Simulator Y es que me acabo de dar cuenta que tenemos dos gallos en el corral Eso significa que... ¿Serán más pollitos a la vez? No lo sé Pero tenemos dos gallos en el corral ahí, enormes Bueno, a ver, novedades que os tengo que contar, ¿vale? He estado avanzando un poquito fuera de cámara Y bueno, ya sabéis que teníamos el nuevo recinto de los caballos hecho Tenemos la casa ahí un poquito a medias He terminado el tema del agua Vale, ya he comprado todo lo que necesitábamos Para rellenar los abrevaderos simplemente hay que acercarse y darle Si activamos la zona se me queda un poquito alejado Es que nada, es que es nada Mirad, lo que viene a ser el abrevadero este de aquí Con lo cual ese lo voy a terminar por romper Y lo que he hecho es poner aquí, que sí que se llega ese de ahí Y quiero hacer otro ahí, con lo cual lo terminaré haciendo Como veis tenemos bastantes lechoncillos Ya van creciendo, van aumentando de tamaño poco a poco Y ya tendremos un montón de lechones de aquí a nada Y de cerdos a su vez, con lo cual Empezarán las matanzas de cerdetes Porque claro, tampoco Tampoco hay que abusar, ¿no? Quiero ver cuantas hembras se me crean Y a partir de ahí pues ya iremos viendo De momento que vayan comiendo, se vayan alimentando y demás Y a partir de ahí iremos disfrutando Una vez que matas al pollo Lo pasas por la trituradora, lo coges Y lo disecas, se queda en esto ¿Vale? Esto de aquí, efectivamente Aquí lo veis, es como las albóndigas estas que te pedían Tengo un montón de queso hecho Y este que se me ha quedado de color rojo Que no sé por qué, pero se me ha quedado de color rojo Así que vamos a vender todo esto De igual que sea la oferta De igual que sea el día Me da igual todo Quiero venderlo, quiero conseguir pasta Y quiero comprarme un caballo Y ya está, es así Mataremos a un cerdito si es necesario Para poder probar también el rollo de la carne Porque se vienen muchas novedades, muchos juegos Me han dado claves para probar cosas interesantes Y bueno, pues quiero seguir avanzando con cosquinsillas Así que quiero rosear un poquito el juego Para poder llegar a tener lo del caballo Y ver como funciona todo y demás Y luego aparte tengo series como por ejemplo The Universe Inn y alguna otra cosilla más Que también me gustaría hacer una Antes de que salga en el juego completo Pero bueno, ya veremos a ver que llega antes Si lo uno o lo otro Bien, dicho esto, ya estamos aquí en el burger ¿Qué ofertas habrá hoy en el burger? Huevos, que por cierto vendí 140 y pico huevos Y me dieron mil y pico Mira, albóndigas de pollo, salchichas de ternera Y huevos, tenemos que ir a por los huevos, ¿vale? Entonces, mira, albóndigas de pollo, ¿vale? Nos dan 56 Tenemos un queso Ah, esto es queso sin más 60 Vale, es un queso sin más, ¿no? Pues ya está, vendemos el queso sin más Mira, lo vamos a vender en el modo blanco No está de oferta, nos van a dar 2100 Pero es que me da un poco igual, ¿vale? Porque, y la abóndiga de pollo Las abóndigas de pollo Las abóndigas de pollo están de oferta Y los huevos también, a 1,4 A ver, no es que sea la leche De hecho, creo que incluso podemos ir corriendo para allá Y va a ser más rentable que ir incluso con el coche Voy a por los huevos Espera, es que estoy pensando por el camino Voy a por los huevos y los traigo sin más O me cargo a un par de pollos Y ya si eso Me cargo ahí un par de polletes Le hacemos ahí un poquito de carne Es que no sé si la carne va a llegar Para el día de hoy, a tiempo Supongo que no Está costando subir, ¿eh? Pero bueno Vale, vale, vale Así sí, así sí Venga, bueno Ahora nos vemos Bueno, ya estoy aquí Y he decidido que sí Que escúchame Que hay... Hay mucho pollo en este corral Así que vamos a hacer una cosilla Vamos a abrir ahí la puerta Vamos a coger a unos cuantos pollos Si puede ser de los más grandes mejor Ahí Vamos a meterlos aquí dentro Y luego haremos la matanza de Texax Porque... Y luego se va a venir La escabechina mortal asesina Pero nada, tranquilos No os preocupéis Todos volverán a ver Vale, si son blancos Si me los llevo Los amarillos os quiero dejarlos Ya tenemos un par de gallos Uno que ha crecido porque sí Ha tocado un macho Cosa que me alegra Porque así tenemos más gallos Que van a fertilizar más rápido A las hembras Con lo cual en vez de tres pollitos A lo mejor no van creciendo Seis del tirón Cosa que está bastante bien Y las otras que... Levanta, levanta, crack Ahí, ahí, ahí Vale Tenemos dos mil Ya sabéis que por lo menos Necesitaremos cinco mil, seis mil Para un caballo Así que ahora veremos a ver Si os explicaré Qué podemos hacer Para ir consiguiendo Mucho más dinero Más rápido ¿Vale? Porque ya os digo Que mi intención es La de... La de básicamente Pues eso Conseguir el mayor dinero Lo más rápido posible Con lo cual Quieto ahí No se escape Voy a coger uno más ¿Verdad? ¿En serio? Sí, 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 sí Yo creo que uno más Uno más Incluso podía Podía un par más Lo que pasa Lo que pasa es que Bueno, ahora a ver Cuántas balas tengo A ver Se viene Pistola en mano 54 balas Vale Me da bien Me da bien Recargamos Sí, sí, sí Sí, sí Y esto va a ser La tónica general ¿Vale? O sea Trincamos Metemos Y da igual Para adelante, para abajo Para adelante, para abajo Pero el caso es que esto gire Eso es Entonces yo ahora cojo Este producto Lo meto aquí Y lo dejo aquí Y ahora Ahí Vamos Siguiente Vamos Siguiente Ese es como un poco pequeño ¿No? No lo sé No lo sé Vale, pero vamos Esto ya es el término Del todo Vamos a terminar ya con esto Ahí, perfecto Sí, señor Sí, señor Cómo movemos la manivela Esto es una cosa increíble Dos Esta era la pequeña Vale, me da pues igual Me da pues igual Perfecto Esto con la eléctrica Pues directamente Ahora Y ya está Y pasará en un momento Ahora que tampoco Tardamos tanto No Quieto, quieto Porque yo Esto para colocar Vale Ya probaremos con el otro Ahí lo tenemos Lo que tengo que hacer Es uno más de quesos Porque parece que no Pero ya no doy abasto Con un solo armario de quesos Cosa que está bastante bien Me alegra un montón Vale Cogemos este último Venga Si con la que lo muevas Esto va fluidísimo Ahí estamos Ahí estamos Ya llevo cuatro He cogido para cinco Me ha faltado uno Ahí Como caminaba hasta la muerte Decía Yo camino Frente a la muerte Y iba hacia ahí Y iba hacia ahí Ser una buena gallina Sabía lo que le iba a ocurrir Y no le pasaba nada Seguía hacia adelante Vale Lo tenemos Ok Vale Pues aquí hacemos ¿Cuánto va esto? 12% Voy a apurar Pero no lo creo Y luego tengo que comprar Para hacer más queso Vale Pues vamos a hacer más queso Porque es lo que Vamos a triunfar con el queso Vamos a hacer mogollón De queso Cógete los huevos Los huevos Que se te olvidan Y a partir de ahí Nos vemos en el este de la compra Ya estoy llegando con los huevos No la tengo excesivamente llena Pero bueno Vamos a ver cuántos huevos tenemos Adelante pues 88 Vale Bueno 739 Que está bastante bien Ya casi tengo los 3000 Bueno Esto va ya Bastante fluidito Esto ya va Bastante fluidito Y la cosa Mejora Consistentemente Vale Lo otro que tenemos Es salchichas de ternera Que aún salchichas de ternera Aún no tengo Hay que esperar Porque aún no tengo Pero ¿Y cómo hago yo Las salchichas de ternera? Si no me dejan Tengo que Tengo que dar una vuelta A eso A las salchichas de ternera Me voy Me voy por arriba Un momento Vamos Vamos a terminar De liarla hoy A tope Vamos a liarla Pero a tope Vamos con él A ver Quiero probar una cosa Se viene Cierra las puertas Que no quiero que se vea esto Se viene Menudo headshot Vale Si yo hago así Y esto lo pongo aquí Para usar No Para usar No Entonces dices Vale Lo meto en la picadora Y la siguiente Vale Lo siguiente que haces Mueves esto Pum 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 Vale Y si yo ahora cojo Esto No se puede colocar aquí Pero si yo cojo esto Tampoco lo puedo colocar aquí Vale Vamos a ponerlo aquí Total Era lo único que faltaba Vale Pues Cerdo al matadero ¿Por qué? Porque quiero seguir probando cosas Esto es así El cerdo va al matadero Tengo un montón de cerditos Van a ir creciendo Este es el macho ¿Verdad? Sí Macho Macho Ven conmigo Que tengo que probar cosas Ven por aquí Vamos a salir por la salida principal Y todos estos que vayan creciendo Ya os limpio las caquitas Tranquilos No Como sabes donde vas Como sabes donde vas Que no quieres salir Ven aquí Bribón Eso es Eso es A ver vaca Por favor Gracias Venga Corre Sal 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 Dios quiere salir Serás mameluco Sal Y me escapa el cerdito este Ven aquí Vale 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 Después de un ratillo He conseguido sacar al cerdo Madre mía La que tengo que liar Para sacar al cerdo Ok Vente aquí Vente aquí Abrimos Vale Lo mismo se me complica Porque tengo que hacer un armario Y no puedo hacerlo Pero bueno Vale A ver 71% Estoy haciendo la carne Esta Vale Necesito comprar Lo de este Para lo de la leche Perfecto Por cierto 0 de 42 42.0 Y 42 Lo tengo llenísimo esto O sea que tengo que gastarlo Como sea para mañana Bueno Vamos a ver Cogemos la pistola Perfectísimo Hay que hacerlo de cerca Vale Despellejamos al cerdito ¡Hola! ¿En serio? ¿Y cómo uso esto tío? Me tiene loquísimo con esto Para coger Para usar Pero bueno No se puede ¿no? Vale A ver Y si yo cojo esto Lo meto aquí Y esto lo gestiono así Vale Ok Y ahora esto Para usar A ver Esto es Vamos a ver Vamos a ver Porque me estoy poniendo nervioso Con esto Esto es para hacer salchichas O algo de eso ¿no? Si yo pillo un trozo de carne Madre mía La de carne Que me ha dado esto Esto no se puede poner aquí Dices Vale Esto se supone Que tampoco se puede poner ahí Y entonces ¿Cómo hago yo? Vale Dice para producir No, 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 no Cerdo Los lechones Madre para comer Mientras crecen Vale Transporte de vehículos Ciclo día y noche Caza, guardián Modo de evolución Hostraining Gallina, vaca, cerdo, caballo ¿Dónde está? Caballo Transporte de la mercancía de vehículos Vehículos Gallina Vaca Cerdo O sea, con la vaca Hostraining Productos de carne Y dice A ver Experimenta añadiendo leche O huevos A la olla Hirviendo Las salchichas En el hornillo Ah, vale, vale, vale Lo dice Cualquier ganado Que quieres en el rancho Se puede matar Para obtener carne Con esta carne Puedes colocar Una olla Bajo una picadora Y picar la carne Si la sacas en el punto Producirás albóndigas Si añades a la olla O la embutidora Si añades la olla A la embutidora De salchichas Producirás salchichas Que se pueden curar En la sala de curado Para aumentar su valor Consejo de experto Experimenta añadiendo Huevo o leche A la olla Hirviendo las salchichas En el hornillo Para obtener resultados distintos Vale O sea que podemos Por cierto Coloqué un Efectivamente Coloqué una luz aquí Para poder Enredar Ok Vale Pero ya no puedo Meter esto ahí ¿No? Vale Pero si que puedo Coger esto aquí Y vamos a ir probando cosas Yo meto esto aquí Vale Hago esto Vamos a comprar Un montón de hornillos Yo creo Sí, 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 sí Ahora cojo Todo esto entero Claro ¿Cómo ¿Cómo añado yo A la olla? Ahí no puedo ¿No? Vale O sea que esto Dijéramos que sería Como otro producto final Pero ahora A ver lo que vamos a hacer Yo esto Cojo esto aquí Pongo esto No puedo Ponerlo aquí Vale Si yo a esto Le añado aquí Añadir ¿Vale? Ahora esto Si que puedo añadirlo aquí No Para poner No, 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 no Para instalar Para usar A ver A ver, a ver, a ver, a ver Para usar Ah Vale, espera, espera Pongo luz Pongo luz Ok, 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 ok Y esta es la salchicha Vale, 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 vale Ojo, ojo, ojo Ojo al proceso ¿Eh? Esto no lo puedo poner aquí, ¿no? Para coger Vale, 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 vale Espérate que el proceso De las salchichas Ojito, eh El proceso es el siguiente Yo cojo la carne Y la, espera Vamos a colocar la olla ahí ¿Vale? El proceso es el siguiente Yo cojo la carne La meto aquí Esto Lo trituro ¿Vale? Y ahora yo cojo la olla Y la coloco aquí dentro Ya está Eso es Y aquí ya que tengo la carne Lo que hago es darle a la manivela Para sacar las salchichas ¡Ole! ¡Ole tú! Vale, 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 vale Pues claro Necesito poner más armarios Porque, claro Dice esto que Que bueno es el glosario, ¿no? Caza, gallina, cerdo No Proyección de carne y queso Dice Las salchichas en el hornillo Para obtener resultados distintos Las salchichas en el hornillo A ver, si yo pongo las salchichas Coger Si yo esto lo añado de leche Empezar para cocinar Ah, no No, 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 no Páralo, páralo, páralo Entonces la historia cambia Vale, vamos a poner esto en el suelo Cojo la carne La meto en la picadora Este proceso tiene que ser sí o sí Vale Ahora escojo esto Vamos a terminar que esto acabe Porque yo puedo echar aquí leche Y ahora quiero ver Esto vamos a sacarlo Lo ponemos ahí Mira, el queso este ya está Ok Hemos hecho una cuajada Bueno, no pasa nada Cuajada se queda Ponte ahí No te compliques la vida Porque yo cojo esto Y esto no lo puedo poner ahí Vale Esto ya estaría 100% Para coger Para coger Vale, o sea que este producto final Lo pongo aquí 100% Incluso No, ya está cerrado No puedo ir a venderlo Pero bueno Vale, aquí tengo albóndigas de estas Vale, que está Ya las venderemos Estoy probando Estoy probando Entonces yo ahora cojo Una salchicha de estas Y esto sí que lo puedo dejar aquí Que se vaya haciendo esto Vale, vale ¿Hemos hecho más? ¿O hemos hecho más salchichas? Sí, una de aquí Vale Y las voy dejando ahí Ok Y entonces yo ahora Lo que hago es quito esta La pongo aquí en el suelo Y esta no me deja colocarla En el hornillo Vamos a probar Lo siguiente Vale Vamos a echarle Claro, es que esta Se supone que va aquí ahora Vale Entonces tú haces así Y salen las salchichas Con leche esta Vale Y estas salchichas son Distintas Porque están con leche Entonces Voy a coger un huevo Voy a coger No veo No veo un pijo, eh Vale Voy a aprovechar Al limpiar Jo Al limpiar un poquito La caca Que se nos está yendo Esto de las madres De las madres no Se nos está yendo de madre Ahí lo tenemos Vale Un poquito, eh Tampoco me voy a tirar aquí Tres días Pero yo creo que un poquito Ahí está bien la cosa Vale Pillo Un huevito Eso es Vamos para adentro Madre mía La de carne Que da el cerdo Tú Vale Para coger Para coger Vale Pone el huevo aquí Perfecto Entonces Yo ahora pongo carne Vamos a quitar esto Que aquí se ve un poquito mejor Sin eso Vale Lo añadimos ahí A tope Eso es Yo ahora pongo Cojo el huevo Añadir ¡Ojo! ¡Mira con huevo! Enorme ¿Y esto lo puedo cocinar o no? La eterna pregunta ¿Puedo cocinar esto o no? Esto no se puede cocinar Por ningún lado ¿Y si le puedo añadir leche? Bueno, bueno, bueno Con huevo y leche Tú En el hornillo No se puede poner Pero aquí sí ¿No? Porque sí Y aquí lo pongo ¡Pum! Y ya está ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Y hago las salchichas Buenísima esta Las cojo Y las planto Aquí Esto ya estará, ¿no? 98 Vale Ok Vale Es la 1 y 40 Es de noche Aquí tengo esta carne No va a desaparecer Así que vamos a ir Tranquilamente a dormir Para que se haga de día Vamos a ir a comprar Más hornillos Vamos a comprar Más cosillas Vamos a guardar aquí Ahí estamos Vale Y ya tenemos el proceso Completo De la carne De cómo se hacen las albóndigas Cómo se hacen las salchichas Cómo Cómo se gestiona todo Un poquito Que vamos a tope con ello, ¿eh? Esto no pasa el tiempo, ¿vale? Esto es así Va Esto va a tardar Pero bueno Ya veremos el producto final Y este sí que lo tengo ¡Ok! Vale Mi pregunta es la siguiente ¿Yo puedo guardar En las neveras estas Ese tipo de comida? Es decir La carne del cerdo, sí Estoy segurísimo De que sí Y visto lo he visto Ojito cuidado, ¿eh? Bueno Bueno Y puedo Para coger Bueno Se viene Albóndigas de De pollo O cerdo Cojo el cerdo Bueno, 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 bueno Vale, pues Escuchar Quiero rusear Todo el tema de la comida y demás Para poder ganar la mayor cantidad de pasta posible ¿Cómo pasa eso? Por aumentar nuestra producción, ¿vale? Vamos a aumentar nuestra producción de todo tipo Hay que comprar más hornillos Alguna otra cacerola más Quiero comprar otro bidón de estos de leche Vamos a invertir En más vacas Eso significa más quesos a lo largo del día Pero, claro, necesitamos Un poco de espacio Para poder Eh, hacer más armarios de carne Y poder hacer más armarios de queso Así que dicho esto ¿Qué necesitamos para ambos? Vale, para armario del queso necesitamos 18 de metal Y 16 tablones Pues vamos a plantar Tal que otro aquí Tal cual Sí, 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 sí Y voy a construir Otro armario de carne Aquí pegado no me va a entrar, ¿no? Sería Uuuu Sería mucho pedir Pues no Va a entrar perfectamente Vale, con Aquí ya tendríamos 3 y 3, ¿no? 3 y 3 Que serían 6 Y 6, 12 Produciendo Carne a tope Con huevo Sin huevo Ahora veremos a ver Qué diferencias hay De las de con huevo Sin huevo Y toda esa historia Bueno, 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 bueno Se nos viene, se nos viene Aquí había 3 nada más, ¿no? Venga, pues ahí mismo Vale, tenemos bastante Dinero Así que podemos ir a comprar Uno de metal Sí, 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 sí Vamos a ir a comprar metal Vamos a ir a comprar queso Y se nos va a ir esto de las manos Se nos va a ir esto de las manos Vamos a la tienda Ok, nos vamos a la tienda Bueno, pues ya tengo hecho la compra Dos hornillos Un bidón de leche 50 de metal Y me he dado cuenta Y he comprado una nevera más Me he dado cuenta Que nosotros ya compramos una Pero no sé dónde me la he dejado A ver si alguno de vosotros Se acuerda Dónde me la pude dejar Abandonada Y me lo pone en los comentarios Que lo mismo está en la granja En algún lado Pero bueno Que me lo La carne de caza Hoy está a uno con cuatro Y tenemos Y tenemos aquí A los colegas Buenísimo Buenísimo Voy a traer al otro oso aquí Es que a ver Está la carne a uno con cuatro Sí que es verdad Que podía probar a Uf Madre mía Es que ¿Cómo puede resistirse? Si están aquí al lado ¿Cómo puede resistirse Si están aquí al lado? Venga Vente para acá Que os apilo aquí Mira tenemos otro ahí al fondo Buenísima Está buenísima O sea que venga a comprarme Salgan tres osos A cuatro trozos de carne Cada uno Bueno, 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 bueno Eso sí Y el cerdo Uf La de carne que nos ha dado Venga Vente para acá Crack Que te damos Tu sendencia de muerte Al lado de los otros Ti, tiro, ti, tiro Ti, 360 Y fallo ¡Ah! Uno 360 de palo Venga, a ver Y ya está, ¿no? No hay más Ninguno cerca ¿No? ¿Vale? Perfecto Pues ahora A coger Y tengo que echar gasolina Que no se me olvide Porque me voy a quedar sin gasolina Y no tengo ni el vidor Ni en ningún lado Así que Estamos caninos Estamos caninos Venga, ahí estamos Aunque hoy la carne Esto estaba lleno ya Está a uno con cuatro Pero sí que es verdad Que si hago albóndigas Y cosas de esas Que ahora ya sé Como Aquí Que ahora ya sé Como Podemos venderlo A más Todavía Voy a ver Qué es lo que más Da hora Que seguramente Sea las salchichas Mezcladas con leche Con huevo Y con no sé qué Aunque salchichas Con huevo Ojito, eh Ojito Salchichas Con huevo Vamos a ver Ahí lo tenemos Vale, vamos para casa Ya estoy en casa Vamos a seguir haciendo pruebecillas A ver Carne de caza La pone No La carne de caza No Vale La carne de caza Es la única que no entra ¿No? Vale, perfecto Porque es carne de caza Y A ver Coger No, vale No pone Vale, ok, 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 ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Es solo carne de caza Bien, perfecto No se puede meter No se puede meter Pues no pasa nada Vamos a cerrar esto aquí Y nos vamos a ir A venderlo ahora mismo Pregunta al millón ¿Cómo va esto? Vale, de agua 6,3 Vamos a rellenarlo Ahí estamos A tope Sí señor Vale, y por aquí van Cagando mucho Y todavía sacando Muchos huevos, ¿no? Por lo que veo O sea que sin problemas Vale Y con el truco de la cestita Ya sabéis que lo podemos Dejar un par de días Los huevos Y automáticamente van creciendo Con lo cual Sin problemas Vale, y el tema de la comida ¿Cómo va el tema de la comida? 116 Vale, perfecto Va gestionado Va gestionado esto Eh... Voy a vender el tema De la caza Sí, sí, sí De hecho voy a soltar esto aquí Porque no me hace falta Llevármelo Y esto tampoco Vale Soltamos el remorque Y nos vamos dos solos A la tienda Tengo que comprar mo Pero no Quiero ir primero aquí Aquí Al burger Vale Media vuelta Vamos a meternos también Tenemos que hacer muchos tablones Para hacer los armarios Los vamos a terminar El día de hoy vamos a terminar Eh... Gestionando todo Para que luego veáis El resultado De cómo yo voy a ganar pasta Como si no hubiese un mañana Y es que va a ser así Mira y sin... A esto mucho A lo mejor sin el remorque Ojo como se nota sin el remorque Tú Vale, 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 vale Vamos, vamos ¡Sí! ¡Ah! Ya ves Fulidísimo Si no te comes los árboles Va fulidísimo esto ¿Seremos capaces de llegar Sin comernos cuatro árboles más? Eh... Yo creo que sí Vamos, dale Pa... Venga, dale, dale, dale Eso es Un poquito de carne de caza Un poquito de carne de caza Y vamos a ir viendo precios de cosas Un poquito para atrás, crack Ahí me vale Bueno, entonces tenemos Queso de moho azul Que no tenemos Albóndigas de pollo Y carne de caza Vale, las albóndigas de pollo Sí que las tenemos Que son estas de pollo de sal Y son 56 Con lo cual se venderán A 30 o 40 y pico Quiero recordar Bueno, vendemos los 6 Y ya recuperamos Tenemos 441 Si vendemos toda la caza ¿No? Pum, pum, pum Ok, ok 2587 Me gusta Me gusta este 2587 Voy a comprar Moho Blanco Y nos vemos En... En casa, ¿no? Sí, yo creo que sí Bueno, a ver Ya estoy en casa Tengo todo más o menos preparado Para dejarlo Bastante hecho De momento vamos a usar el metal Se nos ha hecho un poco de noche Pero bueno Usamos el metal Lo ponemos aquí 18 Lo ponemos aquí Otros 18 Y me sobra metal ¿Para qué puedo utilizar este metal? Yo creo que para fabricar Un par de lámparas Y que aquí no tengamos que estar con la linterna Yo creo que eso vendría bastante bien Son 4 de metal por cada una Mira, yo creo que si aquí ponemos luz Mira, una aquí Otra ahí Que nos dé bastante luz Otra yo creo que aquí Y con eso sería más que suficiente Yo creo que es una buena inversión esto, eh Vale, 4 ahí 4 ahí 4 ahí Perfecto Porque ahora Mira, nos quedan 5 Para una lámpara más Iluminamos todo esto Eso es Y esto ya es otra cosa ¿No? Esto ya Es otra historia Bueno, a ver Lo siguiente Necesitamos maderas No las tengo Por cierto Dice, ¿No has hecho las maderas? ¿Si no tienes todo previsto? No No, en realidad no Entonces vamos a ver Tenemos aquí Las distintas Salchichas Estas cocheras Cocheras Las distintas salchichas Vamos a ver exactamente ¿Qué es lo que nos pone aquí? A la hora de guardarlos Coger Vale, vale, vale Voy a cogerlas yo Y ponerlas No puedo cogerlas directamente Eso es Eso es ¿Vale? Y entonces ¿Qué nos pone? Salchicha de cerdo Con leche Salami 2 Salchicha de cerdo Normal Y salchicha de cerdo Con huevo Leche Y salami Quiero ver Por cuánto venden Cada una de ellas Para Para evidentemente Hacer la máscara Y ver si merece realmente La pena Entonces tengo los hornillos Tengo Ahí el queso Podemos hacer una pequeña producción En masa De hecho lo puedo poner aquí Incluso en el suelo Luego compraré Haré un par de mesas más A ver Si yo pongo eso ahí Pongo Espera Vamos a juntarlo un poquito más Pongo eso ahí Tengo otro hornillo más ¿No? Si, si, si Quita la luz Que aquí hay bastante luz Vale Pongo el hornillo ahí Tenía otro Por aquí ¿Verdad? Si, si, si Vale Y tengo que comprar Una más Una olla más Ok Dices Vale Perfecto Entonces Vamos a empezar a trincar de aquí Dices leche 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 Tres Tres de leche Perfecto Ok Pillas una de estas Y dices una Dos Y tres Que le cambia ahí el colorcillo Lo ponemos ahí encima Eso es Y empezar a cocinar Ok Bueno pues con esto ya tenemos tres Dándole a tope Vale Voy a hacer las maderas Vamos a cavar los muebles Voy a colocar todo un poquito Y nos vemos ahora mismito Se me ha hecho de día Pero tengo todo preparado Ahora sí que sí Vamos a terminar con todo Vale Metemos ocho de madera por aquí Metemos otros ocho por aquí Ya tenemos La que será a tope A full Que por cierto No quité los quesos Lo dejé ahí haciéndose Como si no hubiese un mañana Lo mismo se van a quedar Hasta pochísimos Pero bueno Da igual Vamos a ir a tope Ok Dos armarios abiertos Dos armarios abiertos Ahí lo tenemos Esto ya es para ir dejándolo aquí Ahora sí Ahora sí tenemos Una buena producción de quesos Incluso te diría de tener Seis hornillos Con seis de estos Porque claro Se va a venir Se va a venir Vale Yo creo que Con las vacas que tengo No sé cuántas podré hacer a la vez Yo creo que con las vacas ¿Qué tengo? Cinco vacas Cinco quesos a la vez Quizá una vaca más ¿Cuánto tengo? Dos mil veinticinco Quizá una vaca más Vamos a poner aquí el queso Que vamos a ir a venderlo Todo ahora Vale Pon esto No puedes ¿No? Pon el queso ahí Vamos a quitar esto Lo vamos a poner por aquí Porque estos son maderitas Que vamos a necesitar En un futuro Y lo sabes Porque haremos más cosas Haremos más cosas Ampliaremos esto Bueno Se nos va a ir de las manos Se nos va a ir de las manos Vale De ahí habrá que hacer un sitio Para los caballos O sea que Ojito con eso Ojito con eso Que se nos va a ir De las manurrias Na 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 Vale Y esto lo cierras Tengo más leche Sí Tenemos más leche Ahí está Tres más Le damos del tirón Pum 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 Ahí está Y a cocinar Vale Para meterlos eso ahí Mientras vamos a ir guardando esto aquí Vamos a ir a vender Ahora sobre todo ya Para acabar el capítulo El tema de las salchichas Las albóndigas Pero bueno Ya sabiendo que puedo hacer Albóndigas con leche Y cosas de esas Pues ya se ve un poquito más El tema de De a ver cuánto dinero me da Que Y teniendo toda esta carne Pues imaginaos Lo que vamos a fabricar Con toda esa carne Pero antes de fabricar cosas Con esa carne Pues lo que quiero ver Es que me da cada cosa Dicho esto Vamos a poner Míralo Hacer quesos Hacer quesos Del tirón Venga Hay Y la carne esta Tenía una aquí ¿Verdad? Toma esta Hay que se vaya curando Y esto ya veremos Qué hacemos con ello De momento Chapamos aquí Vamos a llevarnos Tengo tres carnes de caza Lecho de Vale, vale Aquí hay de todo Aquí hay de todo Venga, vámonos Ah, bueno, sí ¿Dónde tenía lo de...? Aquí Este ciervo Que se me apareció anoche en casa De así de repente Pues nos lo llevamos Y lo vendemos Porque sí Y punto Y ya está Ahí está Perfecto Vale, vámonos al burger Y... Ojo Y a ver cuánta pasta nos dan Siempre voy para el contrario Por eso siempre pongo el icono Es una cosa increíble Me despisto con dos de higo Pero ahí vamos Vale, ¿qué tenemos hoy en la tienda? Carne de caza Perfecto Uno conseguir salchicha de pollo Queso de moho blanco Bueno, bueno, bueno Hoy hemos triunfado Escucha Hoy hemos triunfado Bueno Salchicha de cerdo Con leche y salami Son 72 Vale Salami es directamente El... El... El este Salchicha de cerdo Son 60 Salchicha de cerdo Con huevo, leche y salami Son 82 A ver, me merece la pena 72 Y 82 Son 10 más 10 más Pero gasto leche Con lo cual creo que no merece la pena Echarle leche Huevo sí Pero leche no Sí, sí Yo creo que huevo sí Pero leche no Porque luego Lo que hago es Vender la leche Como que es homo Que me dan Bueno, me dan 100 de normal Ahora está multiplicado Igual que por ejemplo La salchicha de cerdo Las salchichas Bueno, las tres salchichas Están multiplicado todo Pero bueno Va bien Vamos a venderlo todo O sea que... Leche... Leche no Huevo y salami Yo creo que huevo y salami Va a ser lo mejor Vamos a venderlo todo No me corto ni un pelo Y si toca oferta bien Si no toca oferta bien También Ahí estamos ¿Cuánto tenemos ya? 3.155 Voy a hacer más comida Voy a hacer más Y lo suficiente Como para poder Comprar un caballo Sea el que sea Y ya andaremos con él Para el siguiente capítulo Así que yo lo dejo por aquí Porque ya sabéis Más o menos Cómo voy a gestionarlo todo Así que ya sabéis Cómo voy a hacer rico Haciendo mucha comida Con huevo Cazándome Un par de... Uff, se ha pirado Uff, se ha pirado Se ha salvado la vida El mismo Se ha salvado la vida El mismo O no Bueno Yo lo dejo aquí Que si no esto se me alarga mucho Ya sabéis Voy a empezar a hacer Carne Albóndigas De todo Mezclado con huevo Sin huevo Es que se lo está llevando Es que se lo está pidiendo a gritos Es que lo está pidiendo a gritos Es que yo no quería Pero él sí Así que le he dicho esto Lo dejamos por aquí En el próximo episodio Seguro, seguro Sí que si 100% Tendremos un caballito Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao Chao